¿Cuál? ¿Está bien? ¿Este? Ahí Ahí está ¿Y este que queda? En algo momento no se agarra la tela Vamos, quédate mirando abajo, no la mire Vamos, muy bien Cortito, no tan largo para atrás Un poquito más corto, ahí Bien, muy bien Silvia No desarmes la I, eh, la Y Esa Y se mantiene Vamos Ahí nomás No, ya me fue medio lejos Sí Muy bien, muy bien Me encantó ¿Listo? ¿Listo? Ay, me encantó Hacés ejercicio de ir y volver A ver Sin pelota, mamá Dedito duro, che Sí, que me lo va a dar Va, va No te olvides de quebrar arriba, eh Bien Bien Hacerlo todo junto Pégale a la pelota Ahora le pego Sí, ahora pégale Ahora pégale, dale Bien, muy bien Sostenete arriba Bien, muy bien Sí, claro, uno viene de acá Ah, ¿ya están llegando los chicos al cole? No, sí, pero la Lucre me dijo que la buscaba Sí, Lía Deja Deja